de manera rápida y segura. Con la app del sistema de estacionamiento medido, estacionar es más fácil. Desarrollo del Sur. Sociedad del Estado. Las calles donde vivimos. Un recorrido por los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto. Contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Bueno, siguiendo con las calles de nuestra ciudad, como motivo de cumplirse 236 años de la fundación, y volvemos a repetir, Río Cuarto honrado en innumerables calles a nuestros pequeños próceros o próceres locales. y en este caso vamos a mencionar a todos aquellos que tuvieron una actuación en la cultura de Río Cuarto. vamos a nombrar a Tante Aspitia, que fue director de orquesta y que fue director de la banda de música del Regimiento 14, Alesio Gianacone, otro destacado músico, Dalfino Quirici, director de orquesta y banda de Río Cuarto, y también grupos corales y que hoy nuestro coro lleve, el coro polifónico lleva su nombre, Dalfino Quirici, Piarino Rosso, el maestro Vasco Zacaría, todos destacados músicos que llegaron a nuestra ciudad y dejaron su impronta. Si vamos a hablar de artistas plásticos en lo que hace al arte, a la pintura, vamos a mencionar a Franklin Arreicano, que además de haber sido docente fue un eximio dibujante y pintor, Bianco Bufali, otro pintor de nuestra ciudad, Marciano Longarini, que además fue el creador, el fundador de lo que se conoce como la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que hasta el día de hoy existe en nuestra ciudad, Herminio Malvino, un destacado pintor y que hoy se conservan en el Museo Histórico Regional un cuadro de Julio Argentino Roca, uno en la Sociedad Española de Gumbar Sindo Alonso y otro de Marcos Llovera en la dirección del Colegio Nacional. Es alguno de los cuadros que ha dejado Herminio Malvino. Ángel Vieira, si bien uno, o yo personalmente lo recuerdo con aquel personaje en un cómic que hacían en los diarios local llamado Caracú, un personaje, un aborigen de nuestra tierra, pero todos cuando transitan la calle Reforma Universitaria pueden ver en el complejo Ayub de Empleo de Comercio en la Puerta esa imponente obra de un Cristo Obrero. Bueno, eso fue una obra de Ángel Vieira. Si vamos a los bailarines folclóricos, nombrar a Luis Gáncer o nombrar a toda la familia Gáncer hay simios bailadores y formadores de cuadros folclóricos. Héctor Sosa, también creador del ballet El Fortín, realmente destacados bailarines de nuestra ciudad. Juan Francisco Frutero, guitarrista, formaba el grupo con sus hermanos. Omar Gonet, cantor de tango, igual que Juan Marquisio, igual que Ricardo Pedraza, que lo recordarán como integrante del trío Dominó. Ricardo Pedraza lleva hoy el escenario del Teatrino Atrapalanda, lleva su nombre. Y bueno, abuelo de quien hoy se destaca en la música también como ese Pedraza, ¿no? Paulino Vallejo y Nelio Hualpa fueron dos cantantes de folclore o de versos cauchesco. Tito Cabrera, un bandoneonista que acompañó de innumerables orquestas de tango de la ciudad. Lito Fico, un destacado pianista que formó o integró bandas de jazz especialmente. Oscar Poroto Fico, ¿quién no lo recuerda? Qué bueno, sabía decir, en su cruzada solidaria, en sus actuaciones de acertijos musicales, una verdadera personalidad de nuestra ciudad. Raúl Fiori, un trompetista, pero que dejó una huella y que merecería un libro de sus anécdotas, realmente un personaje de nuestra ciudad. Severo Vietri, bandoneonista y profesor de innumerables músicos de nuestra ciudad. Pablo Canepa, director de orquesta coral, junto con Pedro Matas-Bober, que fue director también del coro polifónico. Rosa Pésile, que fue una destacada pianista de nuestra ciudad. Sara Zimmerman, otra pianista que, si bien era cordobesa, pero se radicó y formó familia en nuestra ciudad. Además, era crítica literaria y crítica de arte. Rodolfo Gómez, un actor, el único actor que tiene, que está nominado en alguna de las calles, Rodolfo Gómez. Y Jorge Torres Vélez, que era guitarrista, músico, y es el autor de nuestra canción que nos distingue, Villa Heroica. Así, la ciudad de Río Cuarto le ha rendido homenaje en su arteria a muchísimos artistas de nuestra ciudad. Y, bueno, de esta manera podemos decir que así son las calles donde vivimos. Río Cuarto, Río Cuarto, cuatro ranchos y un convento y una virgen que te cuida, Villa Heroica del desierto. Villa de la Concepción, Villa Villa legendaria, por la sangre de tus hijos se han escrito tus hazañas. Ya viene el salvaje, ya se oye el trompet, ya se oyen los gritos del tiro ranqué, ya vienen rayando al amanecer. Campanas al viento, fuego en el portín, cauchos de Baigorria al son del clarín. La canción Villa Heroica fue durante muchos años la canción oficial, el himno de Río Cuarto. Antes se la consideraba como el factor de identificación de la ciudad. Hasta que el concepto que transmite Villa Heroica empezó a revisarse con el paso del tiempo. Y después se dejó debate por medio en el propio Consejo Deliberante porque algunos seguían defendiendo los valores que en su contenido Villa Heroica transmite que son lo de los indios son los malos y nosotros somos los buenos. Esto, por suerte, está en revisión y ya Villa Heroica quedó como una pieza arqueológica de la historia río cuartense. Ya viene el salvaje, ya se oye el trompet ya se oyen los gritos del giro rangel ya vienen rayando al amanecer campanas al viento fuego en el portín Las calles donde vivimos